hola y bienvenidos a vida sana y feliz el día de hoy te hablaremos sobre los trucos caseros para usar en el hogar así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema ahora vamos con la información en nuestro día a día se nos presentan situaciones las cuales se nos pueden tornar un poco difíciles debido a no tener las herramientas o los recursos e incluso las ideas para solucionarlas es por eso que en este vídeo te daremos estos trucos para relajar un poco tu día uno de ellos es para tratar las quemaduras en las alfombras si se le ha quemado la alfombra con un cigarrillo o un cerillo corte las fibras quemadas con una tijera para uñas arranque hebras de diferentes áreas de la alfombra que casi no se vea ponga un poco de pegamento en el fondo del hueco y pegue las hebras hasta rellenar el hueco espere a que el pegamento se seque totalmente cuando esté completamente seco limpie la zona con vinagre diluido en agua esquinas levantadas de alfombra ponga un paño húmedo sobre la esquina que se está levantando y encima coloque varios libros deje actuar durante toda la noche zapatos de cuero que maltrata coloca los zapatos en una bolsa y los metes al congelador por unos días para quitar manchas del colchón haga una mezcla de media taza de agua y talco aplíquela sobre la mancha del colchón y frótela con una toalla deje secar y aspire el colchón comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo yo soy francisco sucre y esto es vida sana y feliz